Bueno chicos, bienvenido a otro gameplay, lo que pasa es que esta vez lo voy a hacer en mi recreativa Ya lo habéis visto en algunos vídeos o fotos, si alguno no lo ha visto, tengo una recreativa que es una Sega Naomi Y lo que voy a hacer es un gameplayo directamente de la recreativa Con la video selección de Milo Cielo, lo que pasa es que esta es la primera vez que lo voy a hacer con la nueva Así que bueno, por lo pronto vamos a empezar a prepararlo todo Y bueno, aquí empieza todo Vamos a ver Por lo tonto Dios, por lo tonto Por lo pronto, yo suelo jugar en modo Challenge Mode, que es para jugar contra la máquina Vamos en modo normal, que es la dificultad que hay Y ahora vamos con mi querida emperatriz Te atacas Vamos allá Primero contingente, el cuerno ¡Vamos! 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 ¡Que pasa, Nick! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Pine la paliza! ¡Vamos a por la segunda! ¡Uh! ¡Ready! ¡Go! ¡Sonríe! ¡Que pasa, ready! ¡Vamos saberá! ¡Vamos! ¡Go! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Cuantadad! ¡Mal momento! ¡Mal momento! ¡Mal momento! ¡лин Literally Tantar derrotarme einen mal momento ¡Mal momento! ¡Listo! ¡Mal momento! ¡Mira como lloras! ¡ULLORA! Como cuando se habló en mi violad lentilla ¡LORAS! ¡LLORA! ¡Timora! ¡LORAS! VAMOS! ¡Para que me iba a matar! ¡No! Me encanta, me encanta, me encanta ¡Para que me va a matar! ¡No! ¡Mira! ¡Toma que me va a matar! ¡No, no, no! ¡Para que me va a matar! ¡Ey! ¡La manera! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Olé! ¡No me beso porque no puedo! ¡Vamos! 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 ¡La de los cántaros por tetas! ¡Vamos! 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 Parecería tontería pero manejar este tipo de juegos ayuda a la agilidad mental, ¿eh? El responder rápido. Este es el puzzle boble de cualquier juego, eso es posible. Perfectamente. ¡Vamos! 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 ¡Toma! Antes he hecho una partida de ensayo que me ha sabido mal la grabación y iba bastante... iba muy bien pero he perdido unas cuantas veces. Vamos por el tonto. Hoy por el tonto no habéis podido verla en la deprema, pero el tonto le mete una paliza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós para querer dar 3 días en 180 todo! ¡¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Toma! ¡Juguete! ¡Juguete! ¡Uf! ¡Estamos agresivos esta noche! ¡Uf! ¡Sí! ¡Estamos agresivos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Vamos con las dos cantoras! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! Perdonadme chicos, había un pequeño fallo de almacenamiento lo he solucionado, vamos a continuar la partida y... lo vamos a casturar y... ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Canta! ¡Vamos! ¡Canta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Que se les va a desgraciar! ¡Grisos! ¡Vamos! ¡No me ha podido detener el teléfono! ¡Sí! ¡Sigue! Seguimos, la sacerdotisa Da la vuelta a Lomipar, demasiado Cuidado 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 Vamos 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 Cuidado Vamos 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 Toma, se acueste, se acueste Cuidado Vamos Cuidado Vamos 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 Cuidado No puedo mirar como va, eh Solo veo real porque esta llorando, pero no veo como va Vamos No me puedo mirar ni para ver como va Cuidado Cuidado Con lo que sea la tierra, en pelotas y sin tragas A de nudo Me encanta la tierra sin tragas Jejejeje Vamos Vamos Buen trabajo Mierda He perdido por tiempo Cuidado No Hija de puta No No Hija de puta Hija de puta Vamos 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 Cuidado Vamos 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 Cuidado Cuidado Empezaba a agarrir hacia empieza con la cadena está tocando los bobos ¡Eso! ¡Tápate! ¡No se te vea todo el asunto! ¡Pérate que ahora viene la torre! Los jefes son cartas del TALIGHT ¿Verdad? ¡Qué difícil es esto de verdad! ¡Follame por favor! ¡Me pongo en pompa por favor! ¡Reviézame! ¡Joder! ¡Cabullame que lo parió! ¡En serio! ¡Pues es tan cabrón! Pues a ver a mí que va a ser esta última donde voy a estar y ya voy a cortar lo que es el juego, ¿vale? Ya vamos bastante bien porque ya está. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Atento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atento! ¡Voy a abajo! Menos mal No sé si intentarlo Venga, si pelo, ya pago, ¿vale? Tengo la lavada de un tipo bandol Esta sí que tiene que pintarla de magalé Y de ser una cochinota Vamos, vamos Cuidado He ganado Pues ya está No me acuerdo si te pasaría al juego Pues nada Pues resulta que me lo he pasado Pues ya está, básicamente Mundo de magos Vamos a hacer duelos con bolitas Ya está, esos son los créditos Este es el juego de Minecraft 2-3 Este juego es muy difícil Es de mucha habilidad Ya habéis visto que hay que estar atento De hecho me diré ya a la muñeca izquierda De mover la balanca todo el rato Imaginaos una persona normal Bueno, yo no puedo ser el normal de todas maneras Bueno chicos, nos vemos el siguiente día de playa Os voy a intentar hacer más de este tipo de cosas Juguando al Kade Que se me vea a mí directamente Para que veáis que te jugo con las maiginas Si juegas, que te cagas ¿Vale? Muy buenas noches a todos Muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo Nos vemos, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!